Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino Lo que diga la gente me importa poco, esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos, el bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco, esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos, mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos, esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío, vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo este serio, me traje a ti ni una mano tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes, diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a lo mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos, estamos armando un alboroto Aquí somos puro corazones rotos, lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos, el bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos, mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos, esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de party con un fro safari El bebé si contestas cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip, todo el cuchichi Te tengo embobado como Lela Guayna, bichis Vestidito corto sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Sí también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puro corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Teni, teni, teni Anita I need that Beggy, 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 g